Ángela Álvarez llegó a Estados Unidos en 1995 y desde ese momento su primer trabajo y el que ha mantenido por años junto a su madre ha sido el de trabajadora doméstica, oficio este que se regía por las normas laborales de 1976. En ese tiempo las personas que hacían este trabajo eran las personas afroamericanas, entonces no quisieron darle derechos en ese tiempo. Nos excluyeron de las leyes laborales y venimos cargando con esa decisión de racismo desde hace tiempo hasta para esta fecha. Hoy Ángela forma parte de IDEPSCA, organización que brinda apoyo a los trabajadores domésticos. Mira al pasado y se complace de ver que por fin la larga lucha por ese derecho laboral básico ha llegado a un punto de justicia. Esta ley obviamente viene a beneficiar porque va a significar más ingresos para las mujeres que van a trabajar más tiempo del que tienen que trabajar y obviamente va a beneficiar también a sus familias. La ley firmada hoy por el gobernador Brown comprende el pago de horas extras a aquellos que trabajen más de nueve horas diarias o más de 45 horas a la semana. En ese sentido la madre de Ángela expresa su sentir. Estamos de fiesta porque al fin ahora sabemos que nosotros las mujeres que vamos a limpiar casas, que trabajamos en casa, vamos a tener derecho a ganar más dinero que realmente lo merecemos.